Música Desde algún lugar de Santiago, no vamos a indicar donde, solamente el hogar, Tanner, si no me equivoco, Tanner acá en el barrio céntrico por así decirlo, no vamos a decir nada más para que no lleguen estamos en la segunda temporada del programa que vale y acá nos encontramos, como las cámaras bien muestran, a una mujer que roba ¿Qué roba? Así cuenta el mito Estamos muy directos a grano porque no hay manera de presentar a Roma todo el mundo la conoce hoy en día Ay, qué lata, me da vergüenza Porque a esta altura no debería darte vergüenza si todo el mundo... O sea, no vergüenza, pero es como cosa, no sé ¿Cómo agarré tanto abuelo? Ni siquiera yo sé Claro, la fama La fama La fama, dejémosla ahí La pregunta básica, todo el mundo la hace Todos nuestros compañeros medios la hacen ¿Por qué no la íbamos a hacer nosotros? ¿Cómo fue tu llegada a la lucha libre? ¿A la lucha libre en general o a la lucha libre chilena? Lucha libre chilena Ah, ya Yo creo que veo lucha como desde los 10, más o menos O sea, ya hace 15 años Yo pensé que era así, menos Y el 2000... saliendo de un evento del 2009 Cuando vino SmackDown en febrero Me dieron un flyer de Rikichi que venía de Chile Y eso era, claro Eso era de revolución y lucha libre Entonces yo dije, oh qué bacán Rikichi Y ni siquiera caché así como lucha libre chilena o algo así No sabía lo que era revolución y nada Y ahí conocí al árbitro de clandestino Javier, claro Y él... parece que con él fuimos al evento de Rikichi Yo tenía 14 Y ahí fui ya el 2009 Y cuando vi la lucha libre chilena Los luchadores chilenos, no sé El perro Ramsey, Montoya, Temista No me acuerdo quién más vi, pero el que más recordaba era Montoya No podía creer que fueran tan buenos y que fueran chilenos Como que siempre... yo creo que está ese pensamiento Así como, ya son chilenos, deben ser fome o no sé, chantas Pero todo era tan bonito, todos tenían sus trajes tan llamativos Y ahí enganché Y... nada, me gustaba mucho la lucha Y empecé a ir a los eventos de revolución Y Montoya... me acuerdo que yo le hablaba a Montoya Y él me hablaba así muy robustosamente Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos una escuela abierta Pero yo veo que a ti te gusta tanto la lucha libre Yo te invito a entrenar Para que... no sé, a ver si te gusta, ¿cachai? Y yo le dije, oye, tengo cero condición física Cero Y me dijo, no, no importa aquí Nosotros entrenamos y vemos qué onda Y ahí fui, pues Y cuando fui, llegué a un entrenamiento donde estaba Christy, Tiffany Que llevaba a Satara Prima Sommer Que llevaba muy poco entrenando Una luchadora que se llamaba Jade Que ya no está luchando ¿Jade? Jade de la revolución No la de la norte Ah, ok Y alguien más No me acuerdo No, la de Alison no estaba, parece No me acuerdo Parece que sí Bueno Pero llegué Y eran muy secas ya Y yo así, nada Y mi primer entrenamiento fue con Atemista Y ahí no paré No paré No paré hasta que me hice Madre, eso fue el motivo Claro Principal Claro Es que la mayoría no conoce esa parte de la historia Claro, sí, porque yo estaba chica O tenía 15 Y entré a entrenar a la revolución Y lo primero que hizo Atemista Fue como ver mi estado físico Y yo tenía un estado físico así de perro Yo creo que Atemista me salvó de la obesidad Y nada, Atemista Súper buena onda Súper buen profe Me enseñó hartas cosas Puta, de lo básico Volta a carneros Saltos De todo, ¿me chai? Yo no sabía hacer nada Y claro, después Montoya me enseñó un poco de lucha Y como estaba tan motivada Porque cada vez que entro A cualquier cosa Ya sea, no sé La universidad El trabajo No sé Soy súper comprometida Entonces Había que estar a las 7 de la mañana Para entrenar Porque entrenábamos a las 9 Y yo estaba a las 7 de la mañana Había que Armar el ring temprano Y yo estaba de los primeros Había que Hacer un afiche Yo hacía el afiche ¿Cachai? Entonces como estaba tan comprometida El Montoya me dijo ya Vamos a empezar con la temporada 2010 En el Club México Y vaya a debutar Y yo llevaba así 6 meses entrenando O 5 Que era nada Y ahí mi primera lucha Lucha Marísima Como todas las primeras luchas De las personas De la mayoría Luché contra la Tiffany Y el árbitro fue la Christie Eso fue hace 9 años atrás Chica No tenía ni idea A mí me gustaba la lucha Y entrenaba Pero realmente no sabía nada De psicología De historia De personajes Nada Ahí No eras conocida como Roma No Pues ahí me llamaba Ria Dikim Ese nombre Lo escogió Eugenio de los nerds Con Crusty Algo así Fue como que Por ahí salió Y me pusieron Ya Ria Dikim Ya Y yo que Que Ria Dikim Y salí a luchar Bueno pero En fin Me gustan mucho más Roma Sí Porque Hablamos después Tú comentaste Que te lesionaste Sí Ya ibas un buen tiempo Porque si comentabas Como que al final Del 2010 Me fracturé la clavícula Yo creo que Es porque Claro Igual Hay que entrenar mucho Para que tu cuerpo Se vaya acostumbrando A los golpes Y no sé qué Y las caídas Entonces Mi cuerpo Yo creo que No estaba preparado Y caí mal Entre que caí mal Y mi cuerpo No estaba preparado Ah y también Porque chequeé en moto Y caí de Como que la clavícula No me pasó nada Pero yo creo que algo Lo pasó En mi hombro Y después Me fracturé Como que tenías la lesión Como que tenías la lesión ahí Como esperando algo más Claro Y después Me recuperé De la lesión Volví a entrenar Y las cosas en revolución Estaban medio raras Entonces en un momento Dije Ya no me van a volver A poner a luchar Y ahí me salí Y yo estaba como En cuarto medio Contra Y con Boris Nos fuimos de revolución Al mismo tiempo Y Eso fue el 2011 O el 2012 No me acuerdo Y ahí yo ya conocía Al maldito de Jorge Solazar Chan Cachate desde ese año Y ahí él me dijo Oye pucha Tú no estás luchando Pero tu amigo Ori No le gustaría venir a luchar a ESL Y ahí nos conocimos Y nos hicimos amigos Pero te fijáis el golpe En vez de llamarte a ti Te llamas al Boris Sí Oye O sea Y yo le encuentro razón Yo no estaba luchando Pero ahí ya salía traición Te das cuenta que en el fondo Al final iba a haber una traición Con los años O la traición Ay sí No confío en él Por esa razón Es lo único que les voy a decir No pero Ahí nos hicimos amigos Y nada De ahí que Ese verano Fui a ESL Y creo que Durante nueve años He ido siempre al mismo show En el verano Ya Como que Siempre voy Pero no siempre luchando No No Como detrás de De basbalines Claro Como siempre O sea Después de que dejé de luchar en revolución Nunca me alejé De De la lucha ¿Cachai? Me fui de revolución Pero Claro Era muy amiga con el Boris Entonces fuimos para ESL Después el Boris Entró a la CON Y ahí Yo me mantuve cerca de la CON ¿Cachai? A veces trataba de entrenar Pero Me enfoqué tanto en la universidad Para poder No sé si era muy matea Pero quería Estar full en la U ¿Cachai? Entonces no tenía tanto tiempo para entrenar Entrenar Trabajar Estudiar ¿Cachai? O sea Estando sola aquí en Santiago Yo me vine a vivir a Santiago a los 18 Sola Sin uno Y a Perrano Entonces de repente no me he dado los tiempos para entrenar Y dije ya ok Cuando salga de la U Voy a ver qué hago Pero nunca me separe Después me fui a CLL Porque estaba con el Rocket Porque en ese tiempo también conocí al Rocket Y después al Rocket yo lo llevé a SL Como iba a los eventos del verano Llevé a SL Y ahí el Rocket conoció al Jorge Y ahí Digamos que muy pocos saben O la mayoría No tendrían mucha idea de que CLL nació en parte De la muerte de Lacom Como las cenizas por así decirlo La mayoría no todos Las cenizas de Lacom se terminaron convirtiendo En lo que fue potencialmente la mayoría de los luchadores de CLL Algunos ya venían de otras agrupaciones Ya tenían renombre por así decirlo Pero el primer piloto El piloto de Ah claro Fue grabado Fue grabado con Con las cosas de Lacom Con las cosas de Lacom Claro Pero ahí todavía no era CLL No Ahí Era como el piloto El piloto Que se supone Un saludo para Jorge Sé que no es tu mejor amigo Pero Él nos comentaba que Sí te se debe Que en algún momento irá a salir de nuevo Sí, yo lo tengo Sí, yo todavía estoy esperando a que salga nuevo Para tenerlo en la colección Que es sobre el piloto Y se hace en Lacom Se hace No recuerdo el lugar Pero sé que era re lejos Pero era lejos Lo único que recuerdo Sí, yo estuve ahí igual Y ya después Si mal no recuerdo Ya que yo no fui en la primera fecha El campeonato nacional de lucha Se ocurre en el Teatro de Novedades ¿Cierto? No No En la Púcula del Parquequilla ¿Esa fue la primera? Sí Ya Esa El primer CNL El primer CNL fue el evento entre El Bondi con Con el Cuchero Tote Es Con Luqui Busio Bastante que sí Sí, porque después pasaron las novedades De ahí al Teletón Tu primera lucha ahí fue con Contra la Alison Alison Evans Sí, hoy no Qué grande era Alison Gran aporte Y ayuda en a la luchadora Cuando Cuando Sale un poco O sea Fucha, la Alison ya no está luchando Pero Siempre la veía así como Ayudando a las niñas ¿Cachai? Cuando Luchaban con ellas Siempre estaba de sacar como El potencial de las De las niñas Alisson ¿Qué onda? Aprovechando Entre las mujeres luchadoras ¿Existe envidia? La verdad es que A mí me cuesta un poco Entender la envidia Como por Mi filosofía De vida No sé Qué es Pero yo siento Que si una puede Todas van a poder Entonces Pucha, no sé Si la Jessy va al Treyo Puta, qué bacán Que hayan pescado a la Jessy ¿Cachai? Porque se sacaba la cresta Es muy seca Es que ahora chica Tiene talento Bacán Y si ella puede Yo en algún momento También puedo Entonces Pero igual ¿Estuviste en el Treyo? Sí De alguna u otra forma ¿Estuviste? Yo no sé Cómo De alguna u otra forma Siempre estoy No sé qué Segundo Tomás Mosqueira Que hablamos con la gente De W en México Le dijo Mira, yo no sé Lo que le pasa a la Roma Pero la Roma está como Tocada con la varita De la lucha libre Entonces La Roma siempre va a estar ahí No sé por qué Y si ella está en el Treyo Está en el Treyo Y si ella está En el evento W Y le pasa algo mágico Cáchate Antes de que pasara Lo de ronda Él ya le dijo Yo sé que va a pasar algo mágico Con la Roma En el evento W Pero algo va a pasar Porque está tocada Con la varita mágica De la lucha libre Volviendo a la pregunta De la envidia Yo no siento La verdad Mucha gusto pasar Como mucho Ahora pasa Ahora pica Ahora pica Dúense Yo no siento Por qué Otra luchadora Podría tener envidia De mí Por ejemplo No lo entendería Porque cualquiera Podría estar en mi posición Si quisiera Cachai Yo no tengo nada Que cualquier otra luchadora Chilena podría conseguir Nada Cachai Absolutamente nada Y se lo he dicho Mil veces A hartas personas Que me han preguntado Cómo puedo entrar a CNL O me preguntaban Y le dije Loco Si tú querías entrar a CNL Entra Nadie tiene supuesto Bueno tú ya no estás ahí Así que ¿Cómo entras? Pero mira ¿Sabes qué? Más que envidia En las luchadoras femeninas He visto Envidia quizá En los luchadores hombres Y envidia Un poco como No entre Ellos Sino que envidia Como en la exposición Que he tenido yo Que piensan que No sé Que me lo regalaron O cosas así No sé Pero por ejemplo Hay luchadores que le han dicho Hay luchadores que le han dicho A Jorge Salazar ¿Por qué la Roma Tiene tanta exposición O tanto no sé qué Si se lo merece más la Cristi? Cachai ¿Por qué? No sé ¿Por qué tiene tantos seguidores Se lo merece más la Sotara? Cachai O por qué Ella es la que causa Esta reacción ¿Por qué permitís que eso pase? Y el Jorge Les dice Si alguien quiere hacer Lo mismo que la Roma Que venga y haga Lo mismo que la Roma Cachai O sea Cualquiera de las chiquillas Que está Puede hacer Lo mismo que yo O sea Yo estoy ahí Porque yo quiero estar ahí Porque yo me tomo el riesgo De tomar la exposición De querer hacer Tal historia De querer hacer Cualquier otra cosa Cachai Pero cualquiera puede hacerlo Y a mí me sorprendió Que De hecho a veces Hombres se dijeran eso Al Jorge Así como Oye pero en vez de poner A la Roma Ponen la Cristi Porque la Roma no lo tiene La Cristi se lo tiene Totalmente de acuerdo La Cristi Es una seca Cachai Pero quizá Ella no quiere estar en CNN O si quiere estar Pero O no sé Cualquier persona Que quiera tomar mi puesto Lo puede hacer Pero tiene que tomar Todas las responsabilidades Que conlleva Que conlleva todo La exposición El compromiso Manejarse bien En No sé Distintas cosas ¿A ti te molestó En algún minuto Todas esas cosas? La verdad es que Me da risa Porque No es que me moleste Yo le encuentro razón Cachai O sea Obvio que una persona Que tiene mucha más trayectoria Se merecería más exposición Pero Esa persona Tiene que querer Tenerla Tiene que querer Comprometerse Cachai Y Si cualquiera Quiere tener esa exposición O estar en una historia bacán O Lo que sea Pueden hacerlo Si están ahí Cachai Es cosa de mandarle un mensaje Al Jorge Y decirle ¿Sabes qué? Quiero comprometerme Con CNL Tal y como lo hizo la Roma ¿Me ayudáis? El Jorge me va a decir Que no Yo creo O cualquier persona A mí Hay hartas luchadoras Y luchadores Que me han pedido consejos Así como Oye ¿Cómo lo haces para tal cosa? Y yo le digo Mira así Y tal cual Y hablamos Cachai Nunca le he negado Un consejo a alguien Pero eso Con respecto a la envidia Me quedaba dando vuelta De que Claro Ese grupo de personas Le dijera al Jorge Así como Oye La Roma no se merece eso La Roma no sé qué No sé qué Y el Jorge Yaku Dile a la otra persona Que venga Y que Quiera hacer lo que hace la Roma Eso Con respecto a la envidia ¿Tú tienes algún modelo a seguir? De afuera De luchador ¿De luchadora o de mujer? Luchadora Cuando Bueno Cuando chica veía mucho W Mi luchador favorito es Michaels Yo creo que todos lo saben Pero después empecé a cachar Ringofón Armivia Pan Ya Todo eso Y yo amé a Sara del Rey Estoy hablando como del 2008 No miento 2008 2009 Pero ¿Sabés por qué me gustaba Sara del Rey? Porque Y es por lo que me gusta La luchadora ahora de W ¿Cachai? Porque Ella quería luchar No quería ser como Como las demás minas Que estaban en W Muy sexualizadas ¿Cachai? No Porque la mina quería luchar Y se paraba al frente del gionérico Y hacía en la media lucha Y salía no sé Con Castañol Y con Giro Y puta la loca Era bacán Y luchaba Entonces Me gustaba Carleta que ella quisiera Ser un luchador ¿Cachai? Sin Sin Que tu condición de mujer Te permita hacer Más cosas O sea Hacer menos cosas ¿Cachai? Entonces ahí Me gustó mucho Sara del Rey Me gustaba Carleta Cana Bueno Es que las luchas que tienen Las dos Aunque no me gusta tanto La lucha libre Japón Siempre me gusta más La americana Porque las historias A mí me encantan ¿Cachai? No sé si Sara del Rey Es mi modelo a seguir Pero Me gustaba mucho Cuando el chico A Michaels Contenú Ric Flair Lucha una de mis luchas favoritas Es una lucha de la WSW De Beach at No Batch at the beach Puede ser ese evento De Ric Flair con Contra Hogan Y Flair salía con Cherry Martelly Y Hogan salía Con este ¿Cómo se llamaba? El del Megáfono Ah Jimmy Hark Con Jimmy Hark Y esa lucha Buenísima WSW El 94 Yo Apenas había nacido Y como No sé Esas historias Que se van generando Son Mis Modelos A seguir en la lucha Más que Un luchador en sí Bueno igual Me encanta Ric Flair Me encanta Michaels Me encanta Todo lo que puedan generar Luchando muy bien Y mostrando Una historia Que te la pueden contar Con una promo ¿Te gusta Más algo teatral? Eso es lo que me gusta Sí Pero me gusta también La lucha ¿Cachai? Pero Claro Por eso yo creo que me gusta más Como el estilo americano El estilo americano Con historias Yo recuerdo Esto basándome En mi Memoria mala Pero Algo recuerdo Que tu ascenso Partió Desde que empezaste a acompañar De Chile a Nesport Edi Vergara Tú eras la alumna Ahí te presentaban Como la alumna Edi te quiero mucho papá Él es más padre Mío Que mi papá Biológico Lo único que voy a decir He recibido más cariño De Edi Vergara Que de mi papá Biológico Muérete papá Biológico Ahí tú partiste Ahí empezó el ascenso Yo creo que ya cuando fue el golpe Ya que todo el mundo hablaba de Roma Fue la traición Ser poco hombre Bueno para que voy a seguir hablando Bueno yo salí de la universidad O estaba saliendo Y el Jorge me presentó a Edi Yo no lo conocía Y ahí Edi me empezó a entrenar Y ahí Edi cachó que realmente me gustaba la lucha libre Porque no sé Hay personas que se meten en la lucha Y no les gusta O Lo hacen por compromiso No sé si por compromiso Pero me metí porque Mi pololo es luchador Me metí porque mi hermano De no sé qué La lucha Me metí porque fui a un show Lo encontraba acá Ya Entonces Edi como que no me conocía Y después me compró Todo el sentimiento que había detrás Y ahí empezamos a Hablar con el Edi Armar cosas Armar cosas con el Jorge Cachai Y yo le decía Jorge por favor Confía en mí Y sé que esto va a resultar Pero comentábamos El gran auge por así decirlo Fue la llegada de la Nueva Orden Mecana Pasar literalmente al A lo que es mi in-event como tal Porque La traición Nadie se la esperaba Y cuando pasó Fue como Wow Ahora si viene algo bueno Pero Cachai Que en un show Contamos que Lady era mi profe Y como que salió Y me ayudó Así como Ah, para acá Ya, una onda Como que en un show Salí con Jimbo Y después Como que toda la gente Decía Ah, ya sí La alumna de Lady Vergara No sé qué Pero lo contamos Y después de la traición La gente así como que explotaba Me ha dicho porque me odiaba Porque era mi primera lucha No luchaba como él Pero yo quería estar ahí Sí, como sea Y tomé Como sea Y tomé esa responsabilidad De De me voy a exponer igual Cachai No voy a dejar de pasar esta oportunidad De estar en CNL Y voy a seguir entrenando Voy a tratar de mejorar Y si puta estoy luchando mal Lo voy a seguir haciendo Porque la única forma de mejorar Es seguir haciendo 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 Y aunque me tiro Toda la gente encima A mí Realmente No me importa Y no creo que realmente Le importa a la gente Como que a la gente Le gusta odiar Y todo eso Pero hermano Filo No importa Fue una buena etapa Sí Era bacán Porque Que chiqui salía ahí Yo salía con los chiquillos Y toda la gente así Como que no odiaba mucho Y a mí eso Me encanta Me encanta La reacción de la gente Ver a esos Marx Gritando Así como No Sáquenla Yo me alimentaba de eso Y le decía al Jorge Por favor Más Más de esto Más de esto Te sirve a ti Me sirve caleta Ya Más de esto Más de esto Más de esto Más oportunidades Como esta Ya Y ahí vamos trabajando No Y me encantaba Estar en el grupo De los veganos Súper odiados Sí Éramos un buen grupo Pero no Si era un grupo Que Hasta el día de hoy Mucha gente lo recuerda Sí Y hablando Podemos citar A las redes sociales Sí Que normalmente Siempre que Estoy pendiente Casi todas las agrupaciones Por no decir todas Pero duermo Muchos comentan que De alguna u otra forma Quieren Un nuevo orden vegano ¿En serio? Sí Pero no es tan vacío todavía Podría volver a pasar Mira yo odio mucho a Boris No te pregunto ¿Por qué lo odias? Ojo Por eso Ya lo voy a decir Si me gusta Pero yo odio mucho a Boris Pero si en algún momento Me tocara trabajar con él Como lo hice Porque hubo un video despedida Yo recuerdo que hubo un video despedida Ah bueno Pero espérate Déjate Mira Si a mí me tocara Si me volvieran a ofrecer Trabajar con Boris Como un nuevo orden vegano Yo lo haría Feliz Porque Pega es pega Sí ¿Cachai? Y los sentimientos Los tenés que dejar de lado Y por mucho que la persona Haya hecho Buenas de mierda Si esto tiene un buen fin Yo lo haría Y si le sirve Como a alguna agrupación Bueno Es que todo depende Pero ahí vamos a ir al tiro A la pregunta ¿El odio Hacia Boris Müller? ¿A la persona O al luchador? No A la persona Fue bacán cuando Lo eché realmente De CNN La Royal Si recuerdo Porque yo estuve ahí Lo saqué Y le dije Te echo de La Royal Y te echo de CNN Si Yo estuve ahí Lo puedo cantar Porque muchas personas Creen como que yo Tengo como un poder Oculto en CNN O como que podía mandar Hay algunos que Dijeron que yo Hacía la historia Mano Ojalá tuviera tiempo Para escribir Todo lo que hacía El Jorge ¿Cachai? Igual Me halagaba un poco Porque pensaban Que yo hacía la historia Y la historia salía bien Pero Yo no lo hacía Entonces ahí Variando en eso Estás dando a entender Aunque a mí No me gusta mucho La palabra Pero Normalmente En el medio De la lucha libre El amiguismo Es que Da la coincidencia De que Claro Yo fui amiga del Jorge ¿Cachai? Y nos conocíamos Hace mucho tiempo Pero nuestra amistad Se basa En la lucha libre Nomás ¿Cachai? Sí Hay que dejar Claro Para mí Lo personal de esas palabras Es como El amiguismo No sé ¿A qué le llamarán? O sea Tiene muchas Variaciones El amiguismo Salió Por lo mismo Que yo te contaba De que la Roma No se merece ese lugar Y a la Roma Se lo dieron Porque Es amiga del Jorge ¿Cachai? Pero el Jorge Tiene muchas amigas El Jorge Tiene muchos amigos Que están en CNL Y que no están en CNL ¿Cachai? Que yo haya tenido La confianza Y la seguridad De decirle al Jorge ¿Sabéis qué? Trabajemos en esto Porque esto va a funcionar Es otra cosa ¿Cachai? Pero La gente Puede nombrarlo Como sea O sea Si quieren decirle amiguismo Realmente No me importa Ya Y ahí volvemos A lo que llamar El motivo Del odio No es necesario Que lo digas Completo Pero Acá lo dijiste ¿Al Boris? A Boris Müller ¿Por qué? Ah ya Porque Cachai que hubo un tiempo En que Claro Decían ¿Por qué la Roma Tiene tanta exposición? Lo que hicieran Que quieran llamarle Que esa exposición Pudo haber bajado También por ustedes Por los fans Si ustedes no hubieran pescado Ahí muere Roma ¿Cachai? No hubiera funcionar Pero claro Había muchos luchadores Que por eso te decía Lo de la envidia Que empezaron a atacarme Así como En redes sociales No sé En video De hecho Sé que hay Un Capítulo De esas cosas Que se llaman En extreme ¿Cómo se llama ahora? Un melate Claro Un melate Que hablaban Y me hacía mierda Que era el Haro El que me hacía mierda Y Y no lo mostraron Nunca lo subieron Y la única forma De que yo me enterara De ese melate Es que Un día Boris me llamó Y me dijo Xtreme dragó Un melate Y yo ya Y te hicieron pico Y yo Serio Así ¿Por qué eres así De tanto que la hueá? Y me dijo El Boris sí Pero yo estaba De camarógrafo Pero yo No dije nada Como que se puso El parche Antes de la herida Y yo así Ya Y me dijo Sí, lo van a lanzar Por si acaso Si te sentís mal No sé qué Nunca lo subieron ¿Cachai? Pero Claro Yo supe Porque el Boris me contó Y ya después Hartos amigos Del Boris Empezaron a tratar Pésimo Y a decir Estupideces de mí Y ya Filo Y siempre la gente Va a decir cosas Pero lo que a mí Me llamaba la atención Es que el Boris Era como Abiertamente Feminista Y abiertamente Así como No, apoya a la mujer No sé qué Pero cuando Atacaban a su amiga Porque nosotros Con el Boris Eramos muy amigos Cuando en su cara Pasó todo Cuando el Harold Me decía Pico Estando al frente Del Boris El Boris nunca me defendió Nunca Nunca Y yo trabajando con él Estando en el modo Orden vegano Y todas las weas Entonces A mí igual Me dolió Porque era mi amigo ¿Cachai? Quizá Él era más amigo mío De lo que era El Jorge O no sé ¿Cachai? Entonces Que Su grupo cercano De amigos Hiciera mierda A su amiga Pues yo lo consideraba Mi amigo Eh Puta A mí me dolió Y él nunca fue capaz De decir Así como públicamente Cabros Párenla ¿Cachai? ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy No, nada ¿Cachai? Nunca salió a defenderme Nunca nada Eh Wea del ¿Cachai? Porque No sé Siento que de repente Yo he salido a defender Cuando hablan cosas Así como De minas De la lucha libre Y digo Oye weón Para ¿Cachai? O sea Deja tratar a lo que así Y las minas Ni siquiera son mis amigos No las conozco Y claro Él nunca hizo eso Eh Claro Siendo abiertamente Como defensor De no sé qué cosa Y de todo el mundo Entonces Que Él Bueno Para mí No sé Aparte de que siento que Tampoco Se atrevía a defender Eh No sé Para mí en público Porque nunca quería quedar mal Con nadie ¿Cachai? Entonces ¿Por qué Él Iba a decirle A la gente de Xtreme Que es su casa Oye Deja de molestar A la Roma Porque después Le van a agarrar Para el huevo Y a nadie le gusta Que lo molesten Y así Pero eso es Básicamente Técnicamente Aún hay como Esa espilita Que no hay como No ha pasado Como eso Ya Nos vamos a sentar Y vamos a hablar Las cosas cara No ha pasado No lo voy a hacer O sea Todos ya saben Cómo es el parido Nunca quiere quedar mal Con nadie Entonces Ya Entonces Yo O sea Yo esto mismo Se lo dije ¿Cachai? O sea Loco mira O sea Por último No sé Han salido personas A defenderme Que son Porque este loco Me está defendiendo Así Y lo hace ¿Cachai? Y él Que era mi amigo Y que tenía Esas personas Que me atacaban Públicamente Ahí al lado O me atacaban Así como Al frente de él Él no hacía nada Entonces yo Lo encontré Puta Súper mala onda Y por eso Corté Cero relación Con él Pero aún así Traté de ser Lo más profesional Que pude Y pude Trabajar con él En el nuevo orden Vegano Hasta que se acabó Todo Trabajar con él Trabajar con él Trabajar con él Trabajar con él